Hola, muy buenos días. Te voy a explicar el caso Bárcenas, ya que desde 1990 hasta 2008 el Partido Popular estuvo haciendo tramas y creó una caja B. Es decir, empresarios que querían favores y que le adjudicasen contratos públicos daban donaciones al partido. Este dinero lo recaudaba el tesorero y luego lo repartía entre los altos cargos como si fuese una especie de sobresueldos por ser guay. Y la otra parte servía para pagar campañas electorales o lo que fuese. Al principio todo iba bien. Nadie se enteraba de esta movida hasta que estalla la trama Gürtel y tirando del hilo, el juez se da cuenta de que parte del dinero está acabando en el Partido Popular. What the fuck? Así que el tesorero del partido, que en ese momento era Luis Bárcenas, ¡puma! Es imputado. Él se mantendrá leal al partido durante los siguientes cuatro años en los que le están investigando, pero en 2013 viene lo heavy. El medio de comunicación español del país publica las copias de los papeles de Bárcenas. O lo que es lo mismo, las anotaciones del tesorero en donde iba poniendo el dinero que recibía cada persona del partido. Y hostias, ¿eh? Ahí había gente todo importante, como era el caso del mismísimo presidente del partido. ¡Oh! Mariano Rajoy. Bueno, bueno, miento, miento, miento. En verdad no está claro, ¿eh? Porque solo ponía M. Rajoy. Evite tú a saber a quién se refería. Es que... Pues cualquiera. Hasta yo. Rajoy, al ver la que se le estaba montando, tuvo que salir a proteger el partido. Ya él mismo. Pero lo hizo de una forma peculiar en una tele de plasma ante los medios sin aceptar preguntas. Dos días después intuimos por qué no quería preguntas y es que su defensa dialéctica a veces le salía bastante raruna. Todo lo que se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros del partido Miro que figuran allí, no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación. O dicho de otra manera, es total y absolutamente falso. Al poco, ante la posibilidad de que Bárcenas se fuge de España porque está forrado y tiene dinero fuera del país, se decide que lo mejor es meterlo en la cárcel. Y en ese momento Rajoy le escribirá por SMS. ¡Luis, sé fuerte! Pero parece que ese mensaje no es suficiente y él es tesorero se cansa de estar en la cárcel, así que comienza a tirar de la manta. Confesando que, efectivamente, había pagado a Rajoy y a Cospedal unos 50.000 euros en negro hasta 2010. Y confirmando que el Partido Popular había estado financiándose ilegalmente durante un chorro de años. El juez es entonces cuando pide al PP que le entreguen los ordenadores que usaba Bárcenas cuando trabajaba en el partido. Y ellos, a regañadientes, aceptan, pero no sin antes haber formateado 35 veces los discos duros. ¡Madre mía, qué limpieza es eso, madre de la voz! Y también, por si acaso, los rayaron. ¡No lo van a poder usar en la vida, Julio! Bárcenas también declaró que un tercio de la reforma de la sede del Partido Popular de la calle Génova en Madrid pues fue pagada en negro con el dinero de la caja B. ¡Madre mía! La cosa estaba ultra tensa y es que el ex tesorero amenazaba con sacar a luz más documentos incluyendo grabaciones de audio y vídeo en donde se veía a dirigentes populares recibiendo dinero negro. Ahí es cuando llega el caso Kitchen o lo que es lo mismo. Un grupo de policías bajo el mando del Ministerio de Interior hace una operación secreta ahí para robarle documentación a Bárcenas aprovechando que él estaba en la cárcel. Y esto que es absolutamente la hostia te lo voy a contar en el próximo vídeo. Es de peli. Bueno, y esto es en términos generales el caso. Como curiosidad decirte que hace unos meses Bárcenas conseguirá salir de la cárcel después de haber pasado cuatro años en prisión. Pero te digo que aún está esperando que se resuelvan otros casos en los que está implicado así que puede que vuelva a entrar en Chirona o no. Esto es un pito reo de la hostia. El otro tesorero del PP que había estado antes que Bárcenas y que también hizo tramas, Álvaro Lapuerta, sufrió una misteriosa caída que lo hizo entrar en coma. Y luego ya estaba tan vieja de sí senil que se salvó del juicio. Flipas, porque tengo que contarte que dos días antes de su misteriosa caída comunicó que quería escribir sus memorias en donde iba a explicar todo lo de la caja B. Porque él estaba flipando que se comiese todo el marrón Rajoy y no los que más tenían que callar, que en este caso, según él, eran José María Aznar y Esperanza Aguirre. Vale. El Partido Popular también fue condenado en este juicio como responsable civil con una multa de tan solo 123.000 euros. A que le salió a la... Después, en el otro juicio que tenían por la destrucción de los discos duros de Bárcenas, el PP fue absuelto porque no había pruebas de que el partido quisiese destruir información que les involucrase en el caso. Como no había pruebas, no había discurso, pues ya está. Lo hizo un mago. Para terminar, contarte que el Estado español no se personó como acusación en este caso de corrupción, mayormente porque la persona que colocó el gobierno para que decidiese eso era nada más y nada menos que una abogada del Estado que resultaba ser la sobrina del ex tesorero del PP. En la puerta esta que se había quedado por las calesas y luego se murió. Pues ese. Claro. Y ella dijo, no, no, esto no... Esto no es importante para el Estado. ¡Qué va! ¡Madre mía, todo mal! Por si te lo preguntas, que no te lo he dicho, las copias de los papeles de Bárcenas fueron entregadas al periódico El País por Jorge Trías, un diputado del PP que en 2011 estaba asesorando a Bárcenas con todo el tema de la Gürtel. Bueno, pues un día el tesorero del PP llevó estos documentos a su oficina y él en secreto los fotocopió. Bueno, su secretaria. Pero bueno, los fotocopiaron por si en el futuro lo podría usar. Y efectivamente así fue. A este diputado el partido no le pagó una factura por las ayudas que estaba prestando en la defensa de Bárcenas, después no le metieron como ministro de justicia como él quería, ni tampoco como defensor del pueblo. Así que se cansó y filtró los documentos al medio. Fíjate que el PP se enteró antes de que lo publicasen e intentó enturbiarlo todo haciendo su propia filtración modificada para el periódico El Mundo. Lo que pasa es que 13 días después salen ya los papeles secretos de Bárcenas en el país en Portada y... ¡Y todo explota! Venga, y en el próximo vídeo te voy a explicar el caso Kitchen con policías, espías, un cura y de todo. ¡Hasta luego, locopixas!